Festival de Rock and Roll, sábado 20 de agosto, en Litago, en Las Faltas del Moncayo. A partir de las 11 de la noche, disfruta viendo tocar al grupo Ramón, en tributo a los Ramones. Desde las 11 de la mañana, disfruta con Bonesco, tributo a CDC. Hay una gente que lleva más de 50 años haciendo rock and roll. Le solemos llamar a sus majestades. Su líder es Mick Jagger. Me encantan estos temas como él. Y por último, a las 3 de la mañana, el grupo The Hot Tubes. Tocando en tributo a los Rolling Stones. La música en directo la tienes el sábado 20 de agosto en Litago. ¡Contamos contigo! ¡Vamos! 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 Vuelo, vuelo, vuelo